Hola, soy Daniel Esquivel y en la nota de hoy reflexionaremos todo lo que pasó en este primer semestre. ¡Vamos con la nota! ¿Qué aprendiste en este primer semestre? Aprendí a portarme mejor en clase, a no hablar tanto, a sacarme mejores notas que el año pasado, a respetar más a mis compañeros. Aprendí cosas sobre educación física porque aprendí que mejoré mi resistencia, porque antes no duraba todo el test de naveta y ahora sí. ¿Cuál fue tu actividad preferida en este primer semestre? El del día del alumno, porque puedo convivir con mis compañeros y hablar con ellos. Me gustó recrear, bueno, ayudar a recrear a los niños pequeños para sus actividades del día del alumno y me gustó mucho el acto del 21 de mayo. ¿Qué fue lo que más te gustó en este primer semestre? Que nos dejaron jugar a la pelota y la actividad de la educación física más que todo. Me gustó conocer más personas cariñosas, amables y sobre matemáticas. ¿Cómo resumiría el primer semestre? Yo te diría que este ha sido un semestre lleno de emociones. Al principio, con la alegría de volver a encontrarnos con los alumnos, los que no han acompañado por mucho tiempo. Y al final, este último mes ha sido cargado de emociones. Es una despedida ya definitiva. Yo te diría, son tres palabras. Es importante, la emoción, el disfrute y el aprendizaje. Profesor, ¿qué opinas que tienen que cambiar los alumnos y profesores para el segundo semestre? Yo te diría que más que cambiar, creo que la palabra podría ser renovar. Entonces, el compromiso va dirigido hacia el desarrollo integral de la persona. El compromiso por parte de los alumnos, de los profesores y también de los apoderados. El compromiso siempre se renueva en cada periodo que finalice la escuela. Bueno, esto fue la nota sobre nuestro primer semestre. Espero que les haya gustado. Se despide Maximiliano Ramírez, del octavo A, la voz del Santa Monica.